Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al décimo episodio de la cuarta temporada de Picheo Salvaje Podcast, el podcast de Picheo Salvaje es béisbol. MLB.com, nuestra página web. Estamos ya en el primer mes, ha acabado ya el primer mes de competición de la MLB, que se nos ha hecho así, se nos ha pasado rápido. Iba a decir que se nos ha hecho largo y ni muchísimo menos. Es lo que tiene, que ya te plantas en mayo, aquí en el puente de primero de mayo, que es la semana que viene, con un mes de competición y ya acabando poco a poco ese inicio de temporada, ese abril que siempre decimos, que ya nos quedan cinco o diez de, una semana de abril, seis días, ese primer mes que es el que nos hace ver qué equipos están bien en la competición, qué equipos están pues igual un poco más desapegados, los que se van recuperando, los que no, los que van viendo poco a poco sus aspiraciones mermar, o los que lo ven aumentar, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de los Astros en la merma o en el caso de, por ejemplo, equipos como los Guardians o los Phillies de los que hablamos ahora, pues rubricando, ¿no? Rubricando esas buenas sensaciones que tenían o incluso pues mejorándolas, ¿no? Los Phillies del primer equipo que vamos a hablar ahora a tan solo dos partidos, ¿no? De los Atlanta Braves. Os doy saludos aquí en el chat a Roger Hallofain, como siempre, LuisTC74, May666. Muy buenas a los tres. Vamos a hablar de béisbol aquí en, como siempre, una horita y media. Esta, este podcast será un pelín más corto en su parte habitual, pero es que Charles Domina y Javi, Javi, el jefe, van a tener tras las bases al final del mismo, así que si nos veis en Twitch o si nos estáis viendo en YouTube, sabéis que al final del podcast en audio vais a tener tras las bases. Ya sin más dilación vamos a hablar poco a poco con nuestros invitados y con Tertulios, que en este caso ahora cuando puedas unir a John Molinero, pero tenemos como invitado pues alguien bastante curioso, especial, porque es la primera vez que viene, evidentemente, y eso siempre le da un toque, pero también porque es un árbitro de béisbol en nuestro país vecino, Portugal. Manuel, Mani, Carballo, ¿qué tal? Todo bien, Adrián, excelente, excelente para ustedes. Qué bueno estar aquí en Pichosa, el podcast. Nada, el placer es nuestro, que además vienes por primera vez y nos vas a hablar un poco del béisbol de Portugal, de los Phillies, y aquí tenemos un poco apuntado en el guion, una agencia de jugadores desde dentro. Ahora vamos a hablar de todo eso. Nos dice aquí Roger Hallofen que bienvenido a umpire. Yo soy anotador, soy anotador de Portugal, no soy árbitro, soy uno de los anotadores. Eso, anotador, he dicho, eso, he dicho yo, árbitro y es anotador, que vamos a ser precisos. Tú no eres Ángel Hernández, tú anotas lo que hace mal Ángel Hernández, para que en un nivel MLB. Vamos a hablar de, si te parece, mientras viene yo, de los Phillies, que ya estábamos hablando fuera de micro, de un equipo que va muy bien, como adelantado, solo dos partidos por detrás de los Atlanta Braves, que no es un poco de pavo, porque precisamente los Braves son, aparte de líderes de división, podríamos decir que son el equipo con más, digamos, en todos los power rankings los mejor posicionados. Entonces, bueno, son un equipo que siempre están arriba y que, con lo que es muy difícil competir, y están muy cerca, como siempre, los Phillies, un equipo muy competitivo. Especialmente, queríamos centrarnos en este episodio, en la increíble rotación que nos pone aquí Javier Barrio Vaga, de los Philadelphia Phillies, comandados además, como tú bien me decías, fuera de micro, de un compatriotas de YouTube venezolano, Rangel Suárez, que está siendo el, para Fangraphs, el mejor pitcher de la MLB en lo que llevamos de mes, podemos estar bastante de acuerdo, y además, pues bueno, con un equipo que, en general, muy bien, pero sobre todo, una rotación que, decíamos, comandada por Rangel Suárez, pero también, evidentemente, con los no, la Wheeler y las sorpresas que tienen por ahí, con Christopher Sánchez y Spencer Turbull, un equipo que va viento en popa, por esa parte de su, de su rotación. Adrián, es correcto. Un equipo de los Phillies que se mantiene muy bien con la rotación, tiene a Render Pinto, Ricardo Pinto, perdón, Ricardo Pinto y Rangel Suárez en el bullpen, igual que José Alvarado. Tienen a tres jugadores venezolanos ahí en el roster de 25, roster de 26, y en el roster de cuarenta tienen a dos más. Eso es. Cinco venezolanos en total, hemos dicho al principio, antes de hablar hablando de micro, sí. Cinco venezolanos y comandados por Rangel Suárez, el as de la rotación del picheo, junto a Christopher Sánchez y otros picheos más de la rotación de los Phillies. Cuéntame así un poco de la temporada de Rangel Suárez, porque además tú, siendo venezolano, es un jugador que ha estado toda su carrera en los Phillies y ahora poco a poco se ha ido haciendo un nombre, pero es en estas dos últimas temporadas, dos temporadas y un mes que llevamos desde 2024, en los que se ha hecho ya un hueco en lo que viene a ser la MLB. Y cómo has visto tú esa evolución, sobre todo tú como venezolano, en ese aspecto que habrás seguido, como dices, más de cerca esa carrera. Sí, yo veo que Rangel Suárez es un picheo bueno, picheo veterano de los mejores actualmente en Venezuela, junto a otros como Martín Pérez, junto a otros peloteros más, a Carlos Carrasco y otros peloteros importantes. Pero Rangel tiene una ventaja, que ha ido evolucionando poco a poco, todas temporadas, temporadas, ahora es el abridor, el caballo, como decimos en Venezuela, el caballete, el abridor estrella por encima de los Phillies, el número uno, por encima de Cristóbal Sánchez y otros, y Austin Nola y otros peloteros más de los Phillies de la Elfia. Sí, sí, está siendo de momento el eif de una rotación que, bueno, nos dicen por aquí que Caracas es lo más bonito que hay, el cielo y después Caracas, compay. Nos dicen por aquí. Bueno, Caracas es el capital de Venezuela. Sí, eso es. Tú eres de Caracas o eres de otra parte. Yo soy de la capital de una vengate del Magallanes, Valencia. Ah, Valencia. Valencia-Venezuela. Sí, Valencia-Venezuela, correcto. Eso es. Ahora, ya tengo por aquí a John Molinero, ahora cuando pueda se une, que lo veo aquí haciendo tal, creo que ya lo tenemos por aquí. John Molinero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos hablando de los Phillies. Muy bien, estamos hablando de los Phillies y muy bien de los Rangel Suárez. Vale, digo, porque me iba a inventar la excusa de que se me había atrasado y en realidad era estrategia para liberarme de hablar bien de los Phillies, que ya lo primero que había en el guión. Nada, estabas hablando, estabas hablando Manny, que estábamos comentando un poco de todo, pero en especial de la temporada de Rangel Suárez, que lo decía Manny, que por delante de Aaron Nola, Wheeler y Christopher Sánchez, el ace absoluto, el ace de esta rotación de los Phillies, por lo que llevamos de mes, por lo menos. Sí, se ha convertido, yo creo que en una pieza importante de los Phillies en los últimos dos, tres años. Rangel Suárez hace un par de años ya tuvo una muy buena temporada. El año pasado, siendo una pieza importante de mitad de rotación, como que pegó un pequeño bajón, pero ha empezado otra vez la temporada genial y se ha convertido, estaba aquí mirando datos, tiene un whip por debajo de 0,7, que es una barbaridad, pero que sí que se ha convertido en una pieza bastante importante para estos Phillies, entre lesiones de gente como Tyon Walker ahora, o bueno, los altibajos que ha podido ir teniendo Nola y demás y tal, pues se ha convertido en una pieza importante para los de Filadelfia. Vamos a hablar también, evidentemente, de Aaron Nola, porque firmó un contrato, creo que fue el más grande de pitchers de esta off-season, yo, si no me equivoco, me da que sí, y la verdad es que de momento pues está reportiendo a ese cambio, a ese puesto de ace otra vez. Sí, yo lo estaba mirando un poco, porque sí que es verdad, que es un jugador que hace tres, cuatro años era el ace destacado del equipo, un puesto que luego yo creo que él ha ido... Ah, bueno, nos dice Salva Guinness, ¿verdad? El contrato de Yamamoto. Ah, Yamamoto, claro, Yamamoto. Pero bueno, de los más altos, un jugador que parecía un ace de esos para muchos años en Filadelfia y sí que ha tenido bastantes altibajos en su carrera. Yo creo que Sam Wheeler la ha pasado, la ha adelantado claramente en ese puesto de ace, del equipo de Pensilvania. Porque Nola, estaba mirando, me sorprende, solo ha sido una vez All-Star, yo pensaba que lo que pintaba hace varios años de ser uno de los lanzadores top de la Liera, pues bueno, sí que ha tenido ese un poco de encallamiento, ¿no? 2020-3, 28 de era, 2021-4, 63, 2022-3, 25, 2023-4, 46, vuelve a subir. Esta temporada está con un 3-16, parece que tiene el síndrome de los Giants, ¿no? De principios de 2010 que ganaban en los años pares, pues se le ha pegado un poco al bueno de Aaron. Sí que es verdad que está respondiendo bien, era 3-16, pero yo quiero ver cómo evoluciona. Los periféricos no son excesivamente buenos. Sí que no está permitiendo muchos hits, 6,9, no, a ver cómo está de Bavip y tal, pero está en 1,7 home runs permitidos cada 9 entradas, que es el dato más alto de su carrera. Está en 2,9 works cada 9 entradas, que no está mal para él, está más o menos en su media, pero está con solo 7,5 strikeouts cada 9 entradas, que es de largo el más bajo de su carrera. De hecho, su FIP es de 4,95 ahora mismo, así que yo quiero ver cómo evoluciona Nola, porque es verdad que ha empezado muy bien, muy importante para estos Phillies, que han empezado la temporada muy bien, cimentados sobre todo en esta rotación abridora, que está primera en era, segunda en era, perdón, primera en whip, primera en hits cada 9 entradas, está todo bastante alto. Curiosamente luego el bullpen son el peor equipo en era de toda la competición, pero sí, veremos a ver cómo lo hace, cómo evoluciona Nola ahora, ¿no? Pero en principio una rotación que ha empezado muy bien todos, y ahora encima parece que Tyron Walker está a punto de volver, así que, pues bueno, a ver cómo llega después de la lesión, a ver si Nola con esos periféricos puede mantener el ritmo y tal, pero está claro que son una pieza fundamental ahora mismo esta rotación para los Phillies. Manny, nos decía aquí tu compatriota May que en Filadelfia siempre hay mucha presión, ¿no? Por la afición y con Rangel Suárez estando tan arriba, la verdad es que se ve cómo pueden soportar esa presión esos jugadores, porque también lo hablamos de Rangel Suárez, pero Cristofán Sánchez, que lo mencionabas tú, el dominicano, un jugador que empezó a ser abridor la temporada pasada y que es verdad que ha sido un poco circunstancial, pero se ha quedado ahí en la rotación mientras estaba fuera de Tyron Walker. Así es, y yo pienso que vamos a ver qué pasa con Rangel Suárez, con José Alvarado, si mejora, porque ha tenido altibajo Alvarado, el cerrado de los Phillies también, y ahí hay un relevista además, Ricardo Pinto, que puede ayudar como relevista de abridor, el que lanzó con tiburones en la serie del Caribe de Miami 2024. Que Alvarado además, compatriota tuyo, y que no está teniendo muy buena temporada de momento, vuelve a esos Phillies de Malvulpen, por lo que parece, de momento. Así es. John, que te iba a preguntar también, porque se fue hace dos días a la lista de paternidad Bryce Harper, que ha tenido un hijo, pero lo que es el bateo, pues no le está funcionando del todo mal, pero sí que, por ejemplo, el Real Mutuo está fuera de su mejor nivel. Sí, bueno, Bryce Harper, que suponemos que el hijo habrá salido también con esa melena al estilo del padre también directamente. Hombre, directamente. Ya atusándosela como el bueno de Bryce. Pero sí, bueno, no sé, yo supongo que son pequeños altibajos de mitad de temporada. También está Castellanos bateando 1-84 todavía sin ningún home run. Creo que son esos sí cosas más preocupantes que quizás lo de Real Mutuo, ¿no? El resto sigue siendo un equipo en el que Trey Turner funciona muy bien. Alec Bond, por ejemplo, también ha empezado muy bien la temporada. Creo que es un line-up lo suficientemente profundo para ir absorbiendo esos altibajos de rendimiento que pueda haber, ¿no? Entonces, o estas bajas puntuales como la de Bryce Harper, que entiendo que no será más de un par de días y tal, pero sí, creo que más preocupante me parece lo de Castellanos, que es un jugador que, bueno, creo que lo comentamos la temporada pasada hablando de defensas y demás, que es un jugador que ha sido siempre bate puro y duro y que esté bateando 184 sin home runs, 7 empujadas, un OPS plus de 29, un OPS de 452. Creo que sí que empieza a ser más preocupante cuando ya lleva casi 100 apariciones al plat o casi 100 at-bats. No sé, supongo que es más de estudiar lo de Real Muto. Pues bueno, con el bate está 2-32, 3 home runs. Bueno, creo que también es un puesto complicado, ¿no? El de Kacher, por las exigencias físicas que tienen a la defensiva y demás. Entonces, bueno, tampoco creo que haya que preocuparse demasiado por JT todavía. Creo que line-up además, está en un equipo que line-up además lo puede asumir. Y también Kai Cháver, Kai Cháver es un buen jugador también. Vamos a esperar qué pasa con Kai Cháver al final. A ver si rinde. Bueno, y Taño Waker que regresa el día domingo. Información de último momento que acaba de salir en los medios estadounidenses. Aquí atupe la noticia, que vuelve el domingo contra los San Diego Padres, contra Michael King. O sea, que bueno, duelo del fin de semana ese. Sí, que estaban hablando de que quería mantener la rotación de 5 y que igual pasaban a Turbul, que está teniendo su mejor temporada, que igual le pasaban al bullpen. Veremos, es una pena para Turbul, que está teniendo, aunque ha tenido sus buenos momentos cuando estaban los Tigers, seguramente el mejor inicio de campaña, que te lo corten y te manden al bullpen, pues es un golpe importante para él. Pero parece que es como lo está enfocando ahora mismo la gerencia de los Phillies. Vamos a cambiar de Filadelfia a Portugal. O sea, vamos a hacer ahí un vuelo trasatlántico para que, Manny, nos preguntas... Te pregunto yo a ti, mejor dicho, y nos dice Javi en el guión, ¿cómo es el béisbol en Portugal? Porque si ya suponemos que en España, bueno, suponemos no, constatamos que en España es un deporte de nicho pequeño, en el que las organizaciones y demás, pues es todo minúsculo, por desgracia, en Portugal, ¿cómo es? No asumo que es peor, pero sí me queda la duda de que, bueno, pues un país más pequeño, al final, ¿cómo lo maneja Portugal? Te digo, primeramente, que la foto que tenemos aquí es el estadio de Adorantes, que me va a tocar ir el domingo a anotar, por primera vez en la temporada. Ah, perfecto. Y va a anotar el River-Cruzada, el encuentro por el selección de las federaciones portuguesas de jugo y fútbol. Los River están ganando 1-2-0 y los cruzadas llevan 0-2. Un duelo en adelante. A las 10 de la mañana se juega el primer partido y el segundo partido a media hora después a 7 innings. Ajá, entonces los partidos son a 7 innings. Sí, a 7 innings. Son doble jornadas. Ah, doble jornadas, vale. Sí. Para los puristas, esto tiene que ser yo, vamos, a los tiempos de los juegos ahora mismo, de que haya doble jornada a 7 innings, no a 9. Sí, porque yo creo que la SBL, Spanish Baseball League es, la SBL, yo creo que también aprovechan varias jornadas, pero yo diría que juegan a 9 entradas, no lo sé. Bueno, que no lo confirme, Béisbol Enser en algún momento. Entonces, Manny, ¿qué se juega? ¿Siempre los sábados o los domingos? No, solamente los domingos. Los domingos, cuando hay un juego extraordinario, es un sábado, pero el resto, los domingos. Todos los domingos, hasta el día de Pascua, que el día de Pascua es feriado, es para todos, para todo Portugal es feriado. y los sábados en trenes y los domingos juegan. O sea, los domingos hay cuatro juegos y los cuatro, hay tres juegos. En la zona norte está en Santa María de Feira, y en Espiño juegan también, y en Abrantes. Hay tres juegos en el fin de semana. Norte, azul y en Abrantes. Norte, azul y en Abrantes. ¿Cuántos equipos hay? ¿Seis equipos? No, hay cinco equipos en el norte, y tres equipos en la zona azul. Ah, ocho. Ocho equipos. Sí. Descansan algunos equipos, toda la semana descansan dos o tres equipos. Dos equipos, vale. Sí. ¿Cuáles son las ciudades que tienen equipos? Las ciudades que tienen equipos ahorita son Abrantes, que es donde está Cruzada, está Lisboa también, tiene un equipo. Aveiro tiene un equipo que es en Guillamo, también en Porto, está en Campañá, en los Highlanders. En Esposende, en Braga, están los Raptors, por lo tanto, los River de Estadera también están en Aveiro también. O sea, en el zona norte, en la parte norte y centro del país, hay tantos equipos de la mayoría. Y en Ligua están los otros equipos. Sí. Ajá, he visto, aquí, se llama Liga Atlántica de Béisbol, puede ser. No, no, Federación Portuguesa del Golfo Golf. Ah, vale, perfecto. Liga Atlántica es otra liga independiente, que no tiene nada que ver con la Federación de Béisbol. Sí. Ah, No tiene nada que ver con la Federación Portuguesa del Golfo Golf. Vale, pues lo tengo muy bien posicionado. Es que a mí también me había salido, lo de la Liga Atlántica. Sí, sí, lo tiene muy bien posicionado, ¿eh? Así es. Sí, pero no pertenece a la Federación Portuguesa del Golfo Golf. La Federación Portuguesa está en Abrantes, en Abrantes, donde voy a estar en el campo de Abrantes, que este campo que tienen en la foto de la portada es del campo de Abrantes. Ok, ok. Ahora sí, ahora sí lo, ahora sí lo, lo tengo ubicado. Te iba a preguntar, entonces, que tú te dedicas a, a anotar partidos, ¿cómo es? Sí. En una liga, pues, pequeña. En una hoja, como, aquí, voy a presentar aquí, quizás la hoja de anotación. Oficial, ¿eh? Oficial, sí, oficial. 2345, para los que estén escuchando en podcast, ¿eh? Sí. Y también, tengo que llevar este relatorio, este relatorio de los árbitros, ¿no? El relatorio de los árbitros, aquí se llenan todos los juegos, las firmas, y todo el relatorio completo, este relatorio oficial de los árbitros. O sea, yo trabajo con anotadores, y yo trabajo como ordenador, como mesa técnica y anotación. en el campo de juego. Sí. Eres el hombre para todo. También, si coordino el tiempo, por lo menos, son 10 o 2 horas y media de juego. Si llegamos a 2 horas y media de juego, el juego se acaba al instante. Porque no se puede estar 2 horas y media más. Solo 2 horas y media de juego. El duración del juego, 2 horas y media. Vale, no vamos a dar ideas a la MLB. eso te iba a decir, hombre, te estoy escuchando. Sí, el 10. Manfred, no escuches este podcast. Sí. Entonces, 2 horas y media, cada partido del doble header, entonces son 5 horas en total. Sí, algo así. Sí. O al menos que lleguen a 5 innings, por diferencia de 15 carreras, o algo así, pero poco a poco, poco a poco se puede solucionar esto, poco a poco. Sí, ya las, estas reglas de caballerosidad, vamos a, de salvación que hay, no, de cuando haya una paliza, ya por favor, paramos. Sí, sí, así que demás. sí. Perfecto. también, John, no sé si tienes algo que preguntar, porque... Sí, no, yo, yo, más que nada por la curiosidad, porque sí que hay países que, en Europa, sobre todo en Centro Europa, conocemos países en el extranjero, como Alemania, como República Checa, que tienen mucha tradición, no sé si en Portugal también hay tradición beisbolera, es un deporte que ha llegado recientemente al país, no sé cómo, cómo, cómo se vive en Portugal. yo te digo, John, y primeramente, que hemos conseguido varias veces por texto, pero primera vez que nos vemos aquí en público, primera vez que nos... Y quiero agradecer sobre todo a Carlos Parra, que fue el enlace con ustedes, a mi amigo Carlos Parra Machado, que fue el enlace con ustedes. Un saludo, por cierto, a Carlos. Un saludito. Y Carlito, que siempre nos está escuchando, que nos escucha hoy, y a todas las personas que nos escuchan de Portugal, porque hay mucha audiencia, y sobre todo, todos los árbitros y anotadores, y con olegales anotadores que están por ahí. Ok, y te explico, John, el Portugal se juega a beisbol desde siempre, de hecho, hay un Major League Baseball que es nacido en Portugal, pero es estadounidense. Uno que estuvo en Seattle el año pasado, ese está en Boston. Así que es un lanzador. Ok. Me decía un amigo, un colega de nosotros, me decía que hay un lanzador portugués, que nació en Portugal, pero no es portugués, es americano, con el tema de los conflictos, el papá se fue para Portugal, y nació en Portugal el muchacho. Y sí, el beisbol portugués se ha mantenido poco a poco. Solamente que desde hace 3, 4 años para acá, la Federación Portugués de Beisbol, tomó un nuevo aire con gente de España, y esa gente de España está ayudándonos. Ok. Entonces, aquí trae gente de Madrid, gente de España, y que nos está ayudando totalmente a reformular la federación y a ponerla más profesional que nunca. Vale, es otra cosa. Mira, el jugador que decías, por cierto, creo que es... A ver, ¿qué decías? Dijon. No, no, que el jugador que decía, que nos comentabas, creo que es Isaiah Campbell. Es Isaiah Campbell, correcto. Sí, nacido en Portugal, que estaba el año pasado en Seattle, y este año ha lanzado 6 entradas con Boston. Correcto. Isaiah Campbell, es el pitcher de Portugal, que no es portugués, que es portugués de nacimiento, pero es nacionalidad americana. Sí, sí, no, sí, sí, tiene... Aquí supongo que será así, nacido por circunstancias en Portugal. Así es. Como los que nacen en Rota, John. Más o menos, sí, imagino que irán por ahí los tiros. Entonces, este podcast es no apto para, según qué fanáticos que tenemos en el podcast, porque está ayudando la federación española, a la que algún que otro palo de nuestros contartulios les ha caído, y los siete innings, yo creo que este podcast ya hay alguno que le ha dado un parraque. Hay un podcast aquí que alguien le ha dado algo. Nos dice, nos dice May, 666, que en Nueva Inglaterra hay una gran colonia portuguesa desde mediados del siglo pasado. Así es, siempre hay... Bueno, iba a decir que lo he confirmado, que se haya cambiado el nació, creo que en Azores, porque su padre estaba ahí destinado. Así que, bien visto, Adri. Y sí que es verdad que yo, porque estuve el verano pasado por Nueva Inglaterra, y sí que hay, se ven muy a menudo banderas de Portugal, mucha pastelería portuguesa, recuerdo, de la comunidad que hay portuguesa bastante. Sí, igual en América Latina, en Venezuela, en los países latinoamericanos. También hay mucha comunidad portuguesa. Ajá. Entonces, vais a... vais a importar o exportar el béisbol a Venezuela, dependiendo de cómo se mire, desde Venezuela hasta Portugal, ¿sabes? Sí, por la cantidad de inmigración, de inmigrante venezolanos que llegan a Portugal. Llegan muchos peloteros. Este año hay bastante cantidad de novatos que no tienen chance en Venezuela y que dan chance en Portugal para jugar. Ajá. Nos dice Vicente que Sisto Sánchez Abreu y Contra Braves. O sea... Aquí el retorno. Que sigue vivo, vamos. Nos dice May, que May para los amigos. Pues May para los amigos. Te voy a preguntar, entonces, ¿cuántas jornadas son? Y en qué... O sea, ¿tú siempre anotas en el mismo campo o vas a cambiar? No, yo he roto, yo he roto de campo. En una rotación de los campos con tres anotadores, una muchacha más Angie, mi compañero Jorge de Sosa y mi persona. Somos tres anotadores por la hora en Portugal, cuatro con Natasha Restrepo, que es otra coordinadora, pero ella es coordinadora de la federación. Somos cuatro anotadores, los cuatro anotadores anotamos en todos los parques, todas las jornadas, desde abril hasta julio. Te gastamos en agosto y en septiembre volvemos en la Copa de Portugal, que es en la Copa de Abrande. ¿La Copa de Portugal es los play-offs o es un torneo aparte? Sí, no, en julio son los play-offs, en septiembre son los play-offs, en septiembre son los play-offs y la final. Ok. Y también, por supuesto, y también, por supuesto, hay que nombrar la Copa de Abrande, que es la Copa de Abrande, que es otra copa. Es la Copa de todo Portugal, de todos los equipos de Portugal. Como si fuera la Copa del Rey. Vale, eso es la equivalencia que iba a hacer, como si fuese la Copa del Rey, un torneo aparte completamente. Sí, un torneo aparte porque es un torneo donde están todos los equipos ahí en Abrande, todos los equipos se reunían en Abrande para jugar. ¿Es como la Copa del Rey de baloncesto que se hace en una semana o algo parecido? No, un fin de semana se hace un fin de semana hasta hoy domingo. Ahí se juega sábado y domingo porque es Copa de Abrande. Ok, o sea, se juega sábado y domingo, la Copa del Rey de baloncesto es de jueves a domingo, pues parecido entonces. Nos preguntan por el chasis con ocho equipos y teniendo en cuenta la geografía, ¿hay más de alguna conferencia? Sí, en total son nueve equipos, tres en el sur y seis en el norte. Este año no hay conferencias, este año están todos todos contra todos. Todos contra todos. En el año pasado había una conferencia en el norte y sur, este año no hay conferencias, están todos contra todos. Vale, perfecto, pues resuelta la... Cada uno contra cada uno. Cada uno contra cada uno. No sé si no... John, si tienes alguna pregunta o le preguntamos al siguiente tema. ¿A Manny? No, dale, dale, vamos al al siguiente. Al siguiente tema que Manny que es interesante que es una agencia de jugadores desde dentro, explícanos así un poco. Sí, bueno, yo trabajo en una agencia llamada Digote Sport, Digote Sport en Estados Unidos con Reiner González, con Jesús Fernández quien escribió la nota para los Rangers en la guía de Pichón Salvaje y están otros compañeros más, Jeremy Rivas y Samuel Hernández. Estamos en... Estamos en... Yo soy en Europa, Samuel está en Colombia, estamos en Estados Unidos, perdón, Jeremy está en Colombia, Jesús está en México, en Miami y Reiner está en Miami también. Estamos con Oscar Suárez que era gente de Major League Baseball y trabajamos todos, de hecho, estamos incursionando en el fútbol y somos la gente que representa al grande Liga de Marvin Kell como manager. Ok. Para afuera de Venezuela. Ok. siempre tenemos jugadores, diferentes jugadores, por ejemplo, José Ramírez, Juegos Misionados, Spay, Manuera Ascanio que está en Italia. En España no tenemos ninguno pero sí tenemos a uno en Italia que está en Manuera Ascanio con un infielder de Palma y Matt Brody otro pitcher de Italia. Ok. Estamos comentando la agencia porque este año yo me inicié estaba normalmente en otra el año pasado pero por temas difíciles me tuve que salir de esta agencia y meterme aquí en Digoto donde me han tratado excelente donde Digoto es una familia de todos los peloteros jugadores técnicos de la gente encargada yo soy coordinador para todas las ligas. Pero te encargas de trabajar con los jugadores o estás de modo scout descubriendo jugadores en Europa o Sí estoy recibiendo jugadores de todos los países en todos los países tengo jugadores todos los días me llegan jugadores diferentes me llegan a mí y a mis compañeros jugadores ellos evalúan y evaluamos conmigo el material y depende de las características los contamos o no por lo menos a Manuel Ascanio lo reenganchamos como estaba anteriormente conmigo y le dije a Manuel Ascanio y buscamos un contrato en el Parma italiano que es un equipo de los mejores del Parma Yo creo que ahí estuvo el chico español que estaba en los Blue Yays Sí ya me recuerdo Sí se nos ha ido todo el nombre increíble no pasó nada Sí nos va a matar si nos está escuchando pero me he quedado en blanco ahora mismo Sí yo también que alguien en el chat por favor Javi Cía que sé que estás por ahí échanos un cable Sí sí está feo porque lo hemos entrevistado en el podcast Sí Márci Gracias Vicente Gracias Vicente Que nos perdone porque encima lo pasamos genial con él así que que nos perdone que nos hemos quedado en blanco Sí Ya mucho nombre en la cabeza perdón Marc Ya Hay que aprender hasta los nombres en croata Yo Una agencia es de estar todo el día estamos conectados con la agencia por WhatsApp por Telegram por cualquier medio de comunicación cualquier red social y tenemos Instagram tenemos DigoteSport está en Instagram y hay otras y hay Twitter también o X y tenemos tenemos dos un Twitter y un X con DigoteSport de la que DigoteSport la agencia más visquera ahora la agencia de Moisés Paiva la agencia de Monascaño José Ramírez de varios peloteros importantes que están en la agencia no tengo la lista en este momento pero sí les quiero mandar un saludo yo sé que ellos me están escuchando en este momento de todo Jesús Fernández quien escribió el podcast en la prueba de los Rangers para Pichos Salvajes Pichos Salvajes y Javi Ciudad tiene amigos en todos lados sí tenemos muchos amigos en todos lados igual que tengo muchos amigos como el gran internacional Raúl Ramos que también he estado muchas veces con ustedes y Carlos Parra por supuesto y Carlos Parra por supuesto sí Carlitos Parra que siempre está pendiente de mano todos los días su podcast su formación y yo también le mando también un par de tipos estás vendiendo también la empresa que dan ganas de echar el currículum o sea ya te lo digo yo trabajé con él y me gustó trabajar con él pero decidí irme a otros lugares que mejor estar aquí por lo menos con ustedes en Europa pues yo soy venezolano John como le decía Adrián bajo para el micrófono estoy venezolano le tengo ya 6 años aquí en Portugal y este es el tercer año como anotador yo soy anotador oficial en Venezuela hablado por la Liga Venezolana de Vigual Profesional y la Federación de Vigual de Venezuela y yo hice un curso este miércoles la mañana lo malo del cambio de horario hablábamos fuera de micro sí así es lo malo del cambio de horario correcto pues muy bien sin más que añadir por tu parte vamos a hablar de de los astros que correcto yo no sé que o sea no sé cómo calificarlo lo dice aquí la crisis de los astros Javi pero muchas veces lo que dice que la protemporada se juega en octubre pero se pierde en abril y da la sensación de que los astros están empezando a perder la postemporada en abril y sobre todo el gran debate es si es remontable sobre todo el bullpen a mí lo que la sensación que empiezo a tener con con Houston es que ya no es porque lo hemos dicho varias semanas al final visto cómo han empezado la temporada ha salido el tema todas las semanas todas las semanas estamos diciendo bueno estamos empezando hay tiempo hay tiempo y es verdad que hay tiempo pero ya llevan 24 partidos que ya vamos como por un 15% de temporada ¿tienen tiempo? sí todos recordamos el caso de los Phillies hace unos años lo más que empezaron pero ya empieza a ser una cantidad de temporada como para empezar para empezar a decir ojo que aquí puede haber un poco de peligro de que se queden aquí encallados entrenen en la en la mala racha de perder creo que lo comentabas hoy en el PP Diario que entren en la racha de perder y que no lo puedan remontar y es un poco lo que tú dices el ataque no lo está haciendo mal están en promedio les está costando bastante anotar pero tienen promedios OVP OPS están top 10 les está costando un poco el bateo un poco oportunista de ser capaces de empujar esas carreras pero bueno tienes al tube bateado 357 a Peña 330 al taker 286 sí que hay casos que ya está empezando a salir el run run un poco en la prensa como el de José Abreu que está bateando 0.65 0 home runs que ya empiezan un poco a bueno pedir que se le empiece a a sustituir pero bueno hay yo creo que encima el resto que no están haciendo bien pues como Alex Breckman que también está justo en 203 pues bueno tiene opciones de crecimiento yo creo que se debería de poder ajustar seguramente lo del bateo de oportunidad con corredores de posición de anotar y demás pues bueno a veces como las muestras y que son bastante más pequeñas pues a veces puede haber altibajos a lo largo de la temporada pero sí que es verdad que puede ser preocupante como tú decías el bullpen yo creo que el picheo en general más allá de lo que ha conseguido Ronel Blanco en sus aperturas pues JP France está con un 7'46 un 9'68 Hunter Brown los dos que lo estaban haciendo bien como son Cristian Javier y Franber Valdez bueno que habían tenido buenas aperturas en lo que llevamos de temporada están en la en la IL están ahora vigésimos séptimos en era de rotación y muchos habló ¿no? bueno llega Berlander les podrá rescatar Berlander es un top de los últimos 10-15 años un claro Hall of Famer probablemente pero tampoco con 42 años después del historial de lesiones en los últimos 2-3 años tampoco puedes pedirle que te obre el milagro y que se ponga todo bien de repente ¿no? y es preocupante porque al final parecía uno de los puntos fuertes de Houston yo creo que cuando hablábamos en las previas decíamos entre Javier entre Valdez y demás pues bueno tienen ahí una rotación profunda que bueno puede ir solventando puede ir solventando pues la baja de Berlander y demás y pueden tirar para adelante con esto ¿no? son jugadores que han demostrado que tienen talento y que pueden crear una rotación muy potente y de momento es donde están teniendo problemas junto con un bullpen en el que también está por cierto 27º en era al que han traído a Josh Heider el fichaje estrella de su temporada prácticamente uno de los pocos movimientos si no recuerdo mal que habían hecho los de Houston en la offseason y está con un era de 8'38 le están golpeando muy duro están consiguiendo muchos hits contra él sí que es verdad que está consiguiendo muchos strikeouts y que su fit es de 274 es muchísimo mejor que ese 8'38 de era lo que puede indicar que bueno ahí mejora ahí también tiene gente que lo está haciendo bien como Tyler Scott como Rafael Montero pero bueno como conjunto pues no lo están haciendo demasiado bien ¿no? y creo que en Houston sí se deberían de empezar a preocupar porque se pueden meter en un bucle un poco complicado en una división además en la que están los Rangers actuales campeones Mariners que les van a dar pelea es difícil estar en un momento que incluso los Athletics están mejor que ellos en la clasificación entonces pues sin entrar en pánico total pero creo que en Houston quizás sí se tienen que empezar a preocupar Manny no sé cómo cómo ves a estos astros pero sí los astros yo estoy con mi amigo José Altube porque yo conocí mucho a José Altube en Venezuela mi amigo José Altube sí mi amigo el enano José Altube el pequeño gigante José Altube pequeño por el pequeño de estatura pero grande en corazón el astro y José Altube como le dicen en Venezuela y el magallanero el de magallanes allá en Venezuela el hotel el líder bate el líder bate el que se está echando el equipo al hombro se está echando el equipo al hombro totalmente y es uno de los líderes actualmente en los Houston y el cacher también el cacher también nuevo que llegó a los astros de Houston aunque yo y ahí no me gustó que se fuera Martín Maldonado para los White Dogs pero bueno Maldonado es el mejor el mejor cacher ahí con el equipo de los astros puede ser que esa faja la hayan notado yo porque al final de Maldonado hablaban que era el que mantenía muchas veces la calma y la mesura en el equipo sobre todo en esa rotación y la experiencia la experiencia de Maldonado exacto sí no puede ser y a veces gestionando estas rotaciones y demás sí que a veces el cacher puede tener esa función fundamental de exprimir a los jugadores entonces puede ser que lo haya notado obviamente tienes a un cacher mucho más inexperto como Jainer Díaz pero bueno no sé yo creo que se ha juntado un poco creo que por un lado eso creo que por un lado lesiones creo que se ha montado un poco la tormenta perfecta en Houston en ese sentido entonces pues es difícil de ponerle un solo motivo vamos a pasar de tema vamos a hablar de Manny de este caso dominicano José Ramírez lo lo comentaba aquí Javi en el podcast en el peón en el guión el inagotable José Ramírez solo no ha jugado un partido en todo lo que llamamos de temporada verdad que está siendo un digamos un inicio duro complicado fuera de lo que viene a ser habitual en José Ramírez que es de un jugador candidato en VP año tras año prácticamente pero si es verdad que de esos jugadores que con veteranía con con jugar prácticamente todos los días y con esa experiencia de esa durabilidad le está dando a los Guardians un punto muy interesante este año porque ahora mismo pues son de los mejores equipos de la MLB así es los Guardianes de Cleveland los Indians que José Ramírez es uno de los peloteros importantes y está Bayan Roquio Gabriel Arias también está ahí en Cleveland en el equipo Marvis Kellen que por cierto es el cumpleaños Marvis Kellen y el equipo de estrellas como Carlos Baerga y Álvaro Espinoza grandes amigos los dos quien le manda un abrazo enorme a Vizquel por su cumpleaños a Espinoza a Espi y a Carlos Baerga que también que también está por ahí haciéndonos competencia pero bueno que bueno que amigo José Ramírez pero de la competencia ¿no? sí 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 José Ramírez por lo menos jugó a la máquina como le llaman en sus redes John ¿cómo ves a South Guardian así a votar pronto? pues que son un equipo sorprendente por cómo han empezado por las lesiones que tienen también gente como Bieber como Karincha como Henches y y demás sobre todo Sean Bieber obviamente creo que hablamos a principios de temporada ¿no? que era una una división muy abierta así que parecían los Twins los Tigers que quizás podían tener y estos Guardians sorprendentes que también se mostraban bueno también había la duda de cómo cómo iban a estar con el cambio de entrenador y demás cómo les iba a afectar y de momento pues están sacando los partidos adelante 17-6 creo que mejor récord ¿no? de la competición ahora mismo con un Steven Kwan encendido con un Josh Naylor más encendido aún y en realidad con una rotación por ejemplo que no hay ningún nombre así que destaque en exceso así que está Ben Livli está Carlos Carrasco que lo que ha lanzado después del desastre de año que tuvo el año pasado con los Mets pues lo está lo está haciendo bien pero no pues te falta yo creo ese Shane Beaver que se echara un poco el equipo a la espalda Tristón Mackenzie que podría ser otro candidato pues tampoco ha empezado bien la temporada pero sí que es verdad que por ejemplo el bullpen lo está lo está haciendo muy bien con clase con Hunter Gaddis con Nick Sandlin pues bueno están sacando los partidos adelante creo que también lo podíamos prever un poco de de un equipo así como Clipeland ¿no? con quitando a José Ramírez sin grandes estrellas más allá de de explosiones como puede ser la de la de Josh Naylor en este inicio de temporada que hagan bien las cosas pero que que pues un bullpen que bien gestionado que sepa sacar adelante los outs y y los partidos un ataque pues que está siendo muy eficiente no están consiguiendo muchos home runs están decimo quintos pero si son cuartos en carreras anotadas ¿no? están sabiendo mover los jugadores en las bases basarse anotar empujar carreras quizás eso que decía antes que le faltaba a Houston ¿no? que le estaba faltando empujar carreras pues Cleveland si lo está sabiendo hacer y luego yo creo que es más una gestión eficiente de los recursos en el montículo pues para mantener esas esas ventajas John no no otra vez muy lejos porque vamos a hablar de de un siguiente tema de Mason Miller el ex mejor prospect de los ace digo ex porque ya con lo que va a jugar igual de aquí a final de año ya se le quita la etiqueta rookie por tanto la de prospect pero eso el mejor prospect que tenían los los Oakland Athletics que los hemos mencionado antes que estaban incluso por delante de los de los lo diría de los Houston Astros un equipo que lleva nueve victorias y cinco saves de Mason Miller que ahora mismo pues yo creo que sin ningún genero de dudas podemos decir que es el closer de moda en la competición el closer de moda yo casi te diría hasta el el lanzador en general de moda de moda y si te veis si me apuras mucho mucho hasta el jugador de moda porque si que es verdad que estos días entrabas en redes sociales sobre todo y las menciones a Mason Miller son son muy muy abundantes yo creo que sobre todo además además de todo ahora entraremos a hablar un poco de él como como jugador individual pero sobre todo viniendo de un equipo como como Oakland que no se esperaba nada en la temporada con todo el asunto de de la mudanza y demás y bueno pues te aparece un personaje como Mason Miller que lleva un era de un 80 5 saves 18 strikeouts cada 9 entradas que es una barbaridad 20 strikeouts en en 10 entradas lanzadas un era plus de 213 pues bueno está sobre todo la la que se ha puesto de moda que es su su bola rápida que promedia que lo acabo de ver más de 100 millas creo que era 100 con 7 millas por hora mezclada con una slider que lanza una media 87,5 millas por hora con la que está consiguiendo muchos swing and miss casi el casi el 50% con la bola rápida y algo más del 50% con la slider una combinación que para un closer para un closer le vale una una recta que te que te destroza con la velocidad que 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 están siendo incapaces de alcanzar los los bateadores rivales con una slider con un gap de velocidad muy muy importante que está que está bueno está siendo un arma tremendamente efectiva en su en su arsenal y pues buenas noticias yo creo para para Oakland tener por lo menos una una historia positiva en en sus filas con todo lo que se ha hablado en el último tiempo ahora veremos veremos cómo cómo lo gestionan no sé si visto cómo está funcionando los atletics últimamente puede ser carne de de traspaso o cómo lo o cómo lo gestionan pero por lo menos una historia positiva en los atletics que yo creo que hace tiempo que no que no salía nada de de esa zona de la bahía que fuese tan 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 positivo Manny nos dice May triple triple por supuesto también hay que destacar ahí habrán todo lo que puede ayudar bastante en el equipo de Oakland el utility que vino de Milwaukee el venezolano mi compatriota habrán todo lo que también está ahí a veces haciendo trabajo bien en segunda en las plagas cortas según dice el doctor no ya por cerrar John vuelvo a decir también que tiene cinco saves pero claro en los cinco partidos que ha cerrado que ha acabado claro y que siendo que siendo Oakland en tres semanas que llevamos de competición cinco saves que recorriba pues nueve quince lleva a Oakland pues nueve quince no vas a tener muchas opciones de cierre entonces aprovecharlas es que está siendo realmente increíble en los percentiles estos que hace que hace Béisbol Savant es que está en el percentil noventa y nueve en era esperada en el percentil noventa y nueve también en slag inesperado BP esperado en porcentaje de strikeouts en porcentaje de bateos duros en el percentil 100 en promedio de bateo esperado en el porcentaje swing and miss en el porcentaje de velocidad de la bola rápida está arriba arriba del todo como buen lanzador veloz pues igual sí que lanza un pelín de más descontrol con algún walk de más pero bueno es bastante habitual en este tipo de lanzadores y y sí está siendo un fenómeno ahora mismo el el bueno de Mason no Manny nos preguntan si Toro no había jugado también de tercera también juega tercera tercera designado y como utility es un utility innato la la especialidad de nuestro amigo Abraham Toro ex de los otros por cierto también Manny empiezo contigo ex ahora que lo pienso creo que de la mitad del oeste de la americana también en 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 también sí sí en 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 es un poco de todo Manny háblame de Aaron Boone expulsado por un fan que bueno yo creo que es de las cosas más bueno es algo que es impredecible porque según las reglas de béisbol el árbitro puede ser expulsado pero pero expulsado por un fan algo que no se cree en la historia del béisbol pero que ocurrió si ocurrió no había un meme por ahí que era que una zona de strikeouts alrededor del aficionado y de Aaron Boone y claro decía está dentro del aficionado de la zona de strikeouts así que si le gritas es como cuenta como si fuese Aaron Boone entonces era como pero yo evidentemente esto es una cosa tantísca que que no sé por qué pero cada temporada tenemos una expulsión que decimos esto no se ha dado nunca pero yo creo que esta vez y lo decías tú Manny que es una cosa que no se ha dado nunca de verdad esta es la de verdad primera vez que se deja así en que yo veo en la historia del béisbol de grandes ligas sobre todo porque en el Caribe se puede dar pero en la historia de grandes ligas es un un manager expulsado por por un fan que que a lo mejor le molesta el árbitro esto no se cree además me suena me suena que he leído en algún sitio como que Boone se lo dijo al umpire y el umpire le dijo bueno me da igual quien ha gritado te vas tú a la calle o sea como que lo vas donde cree claro rápidamente que no había sido Boone pero pues se lo adjudicó a él sí y también es importante también que lo escucharon los fans en esos partidos esa sería importante yo es un caballo y lamentablemente los fans a veces se meten con los peloteros y a veces hacen cosas difíciles los fans ponen a llorar a todo el mundo ahí y después le piden perdón así es el béisbol un día estás bueno un día estás en las malas así es la pelota así es la pelota pero es increíble y así así es también la gente en Nueva York son bastante especialistas estaba estaba escuchando el podcast de ayer me parece de de Basterolny y hacían un repaso de la gente la que han aguchado en Nueva York pues os podéis imaginar a Jeter a Mariano a todo el mundo así que tampoco es sorprendente a todos ellos a todo el mundo tampoco es sorprendente que que sí que es verdad hay que decirlo que ha empezado muy muy mal todavía sigue bateando por debajo de de 200 con uno PS de 660 y lleva tres home runs bueno veremos a ver cómo cómo evoluciona que en ese mismo programa de Basterolny creo que entendí que la temporada que llega a los 60 home runs y Hatch a finales de abril sólo había pegado uno que se encendió más tarde y que fue cuando reventó luego pero veremos a ver si lo puede si lo puede replicar sí de hecho creo que de junio a septiembre hizo el récord general de la historia también de esos meses meter creo que fueron 55 54 home runs o algo así o sea quiero recordar no está 110 sí tiene ahí unos récords interesantes no he hecho el double check en ese récord vale o sea que si alguien dice estás equivocado posiblemente sea verdad vale pero puede ser estaba viendo aquí el vídeo de John Boy Media vale mientras estás aquí hablando que efectivamente el umpire dice no me importa que lo haya dicho te vas fuera o sea literalmente le dice eso y Aaron Boone le dice no me voy porque ha sido el tonto de detrás literalmente dice dice la palabra vale Aaron Boone que no vamos a reproducir y dice empieza a decir que no he dicho una palabra te advertí le dice el árbitro y ya pues te tengo que echar o sea te advertí no has dicho nada y te he hecho vale esa es la la historia del umpire es como bueno vale bien empieza a decir palabras que no pueden reproducirse en los en los subtítulos vale y le dice el árbitro posiblemente tenga razón en que no hayas dicho nada pero igualmente te he hecho ahora no me puedo ahora no me puedo echar para atrás eso no se puede revisar claro eso no lo puede revisar o sea que bueno la historia es básicamente lo echaron porque quisieron a Aaron Boone así es es la historia igual le había quitado el sitio de aparcamiento o algo Boone al árbitro y se estaba vengando eso te iba a decir igual bueno en fin no sé no sé no sé qué pensar dentro de esta situación pero es verdad que cambiando un poco el tema como tenemos tiempo que hacemos la broma antes de Ángel Hernández pero estamos viendo algunos calls algunas algunos cantos que hacen los los entrenadores que nos dice Javier Beruaga qué opinas de umpire polémicos como Ángel Hernández justo lo menciona estamos viendo cada cosa este año que yo no sé si eso lo hemos visto nunca pero desde luego Manny estamos viendo algunas cosas que bueno unas polémicas difíciles unas decisiones difíciles por lo menos las reglas y las 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 repeticiones del árbitro de los ponches la zona de strike está complicado eso yo pienso que en el el primer el primer indicado que 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 a lo mejor tiene que revisar las cosas pero lo mejor es que por lo menos en el área en Venezuela está Jonathan Parra que que abritró un partido de la Liga en estos días y estuvo perfecto casi perfecto en la zona de strike con todos los pichados que eran y así es el béisbol hay umpires buenos hay umpires malos hay gente buena hay gente mala pero la vida continúa y el béisbol continúa siempre así es lo que tenemos alrededor de los deportes como es el béisbol pero luego yo no sé yo a veces tengo la sensación de que hay ciertos umpires que cogen mala fama porque no sé si salió el año pasado también a cuenta de Ángel Hernández que se ha convertido un poco en el en el umpire de mala fama por 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 antonomasia en la en la MLB pero que su porcentaje de acierto en los bolas y strikes que era del 90 y muchos por ciento o sea que era unos unos niveles enormes Ha bajado este porcentaje un poco que ha bajado este porcentaje de Ángel Hernández Puede ser a ver al final es cierto que pocas pocas aficiones quedan en la MLB que no le tengan un poco cruzado que no hayan tenido alguna podémica con él y supongo que ese tipo de cosas también un poco generan todo el debate acerca de de las bolas y strikes automáticas y demás pero no lo sé al final estos umpires también pasan por o sea los niveles de acierto aún así siguen siendo muy muy altos lo que pasa que pues que alguna algún col erróneo en algún momento dado pues te puede llevar a tener esa esa reputación pero son en general umpires de un nivel enorme hace hace un tiempo leía un libro que se llama creo que es que habla un poco de la vida de las ligas menores sobre todo de jugadores digamos de talento medio que no son estas estrellas que suben rápido picks altos de draft sino que se pasan un tiempo en las ligas menores pues como es la vida como suben bajan se tiran años en doble A triple A también había un capítulo dedicado a a los árbitros y que tiene un proceso similar empiezan desde desde rookie y en función de su rendimiento van subiendo van bajando les van cortando si bien que que no tienen talento para llegar a la MLB o sea que se supone que lo que llega a la MLB es eh la creme de la creme ¿no? que es lo mejor en cuanto a umpires que hay en en el país entonces pues eh bueno eh se supone que son gente muy buenos en lo suyo pero claro aquí una bola o un strike mal cantados pues te pueden también determinar mucho y ya sabemos también que los árbitros nos gusta echarles un poco la bronca de las cosas en general sí nos pregunta Karu si bolas y strikes automáticos no quitarían parte de la habilidad de los catchers literalmente la habilidad la mitad de la habilidad de los catchers que es ahora si todo el pitch framing y demás se va y hay muchas muchos catchers en la MLB que viven del pitch framing o sea vamos a empezar a ver muchísimos más catchers de de bateo eh que priorizan el bateo y que son solo meros receptores en el más estricto sentido de la palabra que otra cosa eh de hecho ya lo hemos dicho desde hace bastante tiempo que los equipos eh draftean catchers que no hacen buen framing pero porque intuyen que en el futuro no va a hacer falta pero que son mejores batadores entonces va a ser importante para ellos ser que no se te escape los lanzamientos sí que va a seguir siendo importante a la hora de de cantar jugadas de cantar lanzamientos y tal yo creo pero el bate la capacidad de de tener un buen bate va a ser va a ser mucho más importante de cara al futuro para para los catchers sí porque dice Manny eh Mey dice el árbitro electrónico llegará más pronto que tarde aunque despedía tanta gente no sé a ver será un sistema como el de ligas menores que en el que los umpires sigan cantando las bolas y los strikes de manera más o menos independiente que sea un apoyo ¿no? no sea unas decisiones robóticas digamos así es así es es de otra promoción lo estamos lo estamos practicando en Atlantic Living independiente y en Minerly Béisbol también que no sé cómo de lejos estamos para que llegue eso a Europa igual a años luz sí años luz así es a las ligas europeas a todas las ligas del mundo de Europa más que todo de las ligas que son independientes y algunas que son profesionales como Portugal España Italia aunque a lo mejor llegue a Italia primero que los demás países porque es una liga más profesionalizada que otra liga o sea que es evidente pero bueno oye que igual es una manera de ahorrarse costes ya definitivamente en ligas tan tan pequeñas vete tú a saber sí así es yo vamos a hablar de a ver espérate no vamos a pasar que nos dice Karu que puedas pedir revisión de dos strikes mal cantado ya sería suficiente a ver puede ser una solución no porque puede ser una solución sí sí pero pero poniendo como dice un límite de de strikes o de momentos concretos porque si no se pueden tirar ahí la mitad de del partido parando para revisar en la novena entrada no como en el two minute warning de la NFL sí como en la NFL en la última tres ediciones y si no y si fallas lamentablemente perdiste la decisión como pasa en las repeticiones de Venezuela por lo menos sí en Venezuela están unas repeticiones ahora que están tres veces y en la última entrada no puedes pedir repetición porque ya se acaba la repetición si te hago si la pierdes pierdes una repetición y no tienes más repetición hasta el juego siguiente entonces bueno algo así habría que ponerle muchos límites es una buena idea pero igual hay que empezar a limitarla en general ahora sí cambiamos de tema John mi tema festeche que esta vez no lo incluyo yo que conste en acta los Baltimore Orioles el ataque y sobre todo pues ese uno de treinta para Jackson Holiday que no sé si se está mirando mucho poco si soy yo el que está así haciendo así haciendo como que no está viendo nada o si es tan importante realmente que un chaval de veinte años pues no esté bateando en sus primeros alplazos de la MLB no yo creo yo creo que es más que nada que nos hemos acostumbrado a a la excelencia últimamente a que los chavales suban y y estén ya bien sea o o bateando 40 strikes por partido o lanzando 40 strikeouts por partido no no pues al final yo creo que pues bueno en su caso le le está costando más por lo que eh he podido leer parece que le está costando bastante adaptarse a la velocidad de las bolas rápidas de 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 ajustarse a eso y bueno me parece que de todo para un para un jugador de de ese nivel obviamente eh puede ser de lo más fácil de de adaptarse ¿no? eh ajustar un poco a unas millas extra de velocidad o tal igual otro tipo de cosas mejores si tiene más problemas con curvas y tal igual puede ser un poco más más complicado pero yo creo que simplemente pues bueno eh que se irá adaptando lleva apenas eh 34 at-bats en su en su carrera así que es verdad que lleva solo dos hits una una empujada pero bueno yo creo que segundo hit ayer por cierto ¿cómo? segundo hit ayer por cierto perdón ah sí no y poco y poco y poco a poco irán llegando es decir él tiene eh aparte de lo que es el obvio salto de calidad que como digo yo creo que lo podrá ir ir puliendo eh tiene el problema de que tenía eh los focos encima por ser el prospecto número uno por llegar a un equipo que ilusiona muchísimo como Baltimore y tal y segundo que el resto del equipo eh pues está muy bien eh en ataque están primeros en home runs segundos en OPS quintos en promedio terceros en en carreras anotadas es que tiene a a cuatro jugadores bateando por encima de 300 a Couser a Jordan Westbrook que lo está haciendo muy muy bien eh a Ryan Moncastle y a Jadley Ratsman que ahora mismo eh podríamos decir que el peor bateador está siendo Anthony Santander que es verdad que está bateando 216 pero lleva cuatro home runs y 17 empujadas que no está que no está nada mal eh encima ahora creo que han subido si no me equivoco ayer hoy a Heston Kirstad eh para añadir más más material a a la ofensiva eh pues claro eh en esa comparación eh sales encima más perdiendo todavía ¿no? pero vamos es un chaval de 20 años que yo creo que se irá se adaptará y seguro que ya está trabajando en ello y poco a poco irá irá subiendo su rendimiento nos dice Karu que batear no pero ni Carlos lo hace bien de momento la estadística que más destaca desde luego eh en eso en realidad es es bastante terrestre porque yo creo que todos somos buenos en abanicar lo difícil lo difícil es lo otro sí eh Bani que decía pues yo que bueno al final el equipo está sosteniéndose bastante bien y que teníamos aquí a a un compatrioto tuyo mencionado Anthony Santander que el caballo el caballete de Bolívar eso es que empezó un poco más la temporada eh se empezó pero se ha mantenido mejor y cada día mejora eso te iba a decir que cada día mejora y que la última semana ha jugado los siete partidos eh 296 387 630 o sea creo que ya que bueno lo que no te da no y cada día tiene la fuerza la fuerza del 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 venezolano como le llaman en Miami y lo que te va quitando el béisbol por un lado con Holiday igual pues te lo va dando con Santander ¿no? que es un jugador clave para estos Orioles así es un jugador super clave Anthony Santander en los fielder venezolano el nativo de de Carabobo eso es entonces bueno eso sí John ya por cerrar el tema antes de pasar a la a la serie del fin de semana de de Santander eh decían que mucho desde Hesra ¿no? que ha subido ¿no? Kerstad que ha subido de de las ligas menores como que ya había una excesiva no sé si positiva o negativa acumulación de talento en Baltimore de que ya tenían 5 o 6 outfielders buenos infielders igual dos catchers buenos entonces igual hay que empezar a soltar lastre para mejorar eh rotación bullpen y cosas que vaya haciendo falta sí mira dice que en el chat ok dice que en el chat dice que fuera broma los dos o tres partidos que he visto también ha tenido problemas con la defensiva intentando hacer de más no sé si puede adaptarse a la posición o la presión que deberá tener por nuestra final base yo pienso que es el problema de holiday así es intentando resolver el problema pero no le están las cosas bien por ahora y volviendo a lo del talento yo lo del talento pues es que al final yo creo que era el plan desde el principio ¿no? tener todo el talento posible el tema es que la sensación que tengo yo es que en torno a un 90% de de todo eso que han ido drafteando con esos picks altos que tenía pues les han ido saliendo bien es un porcentaje de acierto también bastante bastante alto también pues Craig Kimbrell que ha ido dando un poco de saltos en los últimos tiempos pues también 0.90 de era otro tipo de fichajes como o jugadores que no son de draft como Jenny Ercano también se ha convertido en un jugador muy importante para el bullpen fichas a Albert Suárez que llevaba varios años en en Asia y hace unas aperturas excelentes creo que esta semana creo que ha conseguido su primera victoria en en las ligas mayores no sé si desde 2015 o algo así pasó por la así es por las mayores de Francia está por Japón sí ha estado por él es el hermano de Robert Suárez el pitcher de los padres de San Diego ellos son la primera pareja que ganan que ganan en 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 un día ah pues no 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 sabía esto sabía que había estado que que los dos habían estado por por Japón pero no sabía que eran que eran hermanos pues la vía esa de Japón Corea que está funcionando bastante bien en los últimos años es decir las cosas les están saliendo bien pueden utilizar talento para mejorar aún más pues la rotación con el movimiento de Corbin Burns pues quizás sí quizás puede ser el movimiento a hacer ahora mismo en Baltimore quizás reforzar algo más el bullpen pues sí pero no sé de momento quiero decir tampoco me volvería loco ahora mismo darles tiempo hasta hasta mediados de de temporada que al final están 15-8 están cómodos yo creo y ver a ver cómo sigue creciendo pues gente como Jackson Holiday y esos jugadores jóvenes cómo se adapta a Kearstat ahora y demás y luego ya ya se podrán tomar decisiones a mediados de temporada que es una opción sí pero tampoco me volvería loco también a ver cómo vuelve el abridor John Mintz cómo vuelve Brady's cómo vuelve ese tipo de lanzadores y en función de eso pues ya se pueden tomar decisiones yo creo que un poco más adelante en la temporada por último ya no menos importante como siempre Manny hablamos de las mejores series del fin de semana aquí hay unas cuantas tengo yo el calendario y madre mía tenemos uno un fin de semana apretadito de de béisbol tanto en Portugal como en Estados Unidos el otro lado del Atlántico así es Javi John Adrián y Gaby y todo lo que toda la familia de Pichot Salvaje tenemos tenemos en Portugal tres partidos como es Cruzadel River Raptors Piratas y Feirense perdón Cruzadel Rivers Raptors Feirense y Piratas Falcon en Portugal a las 10 de la mañana en los partidos en Santa María de Feira en Espiño y en Abelantes las series del fin de semana John las series de Portugal o sea ya nos estamos empezando con niveles que a mi me toca notar en Abelantes yo voy a notar en Abelantes el domingo a las 10 de la mañana o sea te pillas al lado John o sea si nos hacemos una una escapada rápida no pero si si que es curioso ver béisbol que no es de las grandes ligas que que tal las las bases del béisbol y tal si que es otra perspectiva del deporte que también está está bien ver está bien ver volvemos a lo terrenal a la MLB a lo del día a día dime que series tienes tú para el fin de semana una o dos la que tú quieras bueno yo la primera serie porque hay varias que que me llaman la atención una por ejemplo es la de Dodgers y Blue Jays los Dodgers que están 14-11 yo creo que la gente probablemente esperaba que empezaran un poco con más impacto digamos más alguna victoria más a estas alturas aún así siguen líderes de 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 división contra unos Blue Jays pues que también están ahí en ese cerca de de 50% de victorias derrotas en una división tremendamente competida como es la la L este que se acaban de meter los Rays en récord negativo ahora pero hasta hace nada estaban todos en récord positivo que yo creo que ya es algo que pasó bastante a menudo la temporada pasada y yo creo que es una sí 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 ya nos hemos acostumbrado a eso y yo creo que hay una serie bastante interesante entre entre dos equipos de mucho talento con duelos que pronostica fangraps como Chris Basit contra Gavin Stone Yusei Kikuchi contra Tyler Glasnow y Kevin Gaussman contra contra James Paxton así que yo creo que esta serie está va a estar muy muy bien y otra que se me ocurre ya que me dejabas elegir dos esta semana es la de Guardians contra contra Braves yo creo que una piedra de toque muy importante sobre todo para para Cleveland de demostrar que que tienen talento que no es casualidad que no es nada contra uno de los grandes favoritos desde desde principios de temporada al título como es Atlanta que sigue teniendo un récord más allá de lesiones como la de Strider y demás sigue teniendo también uno de los mejores récords de la competición así que a priori un duelo top con aperturas según lo que se lo que se le va a hacer es que Charlie Morton y Ben Livley contra Bryce Helder una gran serie fin de semana también aquí repasando tenemos para mí un Royals Tigers que no parece la más atractiva por como venían los equipos en la temporada pasada pero 14-10 ambos equipos a la hora que estamos grabando este podcast el viernes por la noche viernes sábado y domingo Rishi Olsen contra Ceslugo Casey Macy contra Brady Singer duelo ahí muy chulo y Tariq Skubal contra Steven perdón contra Michael Waka el domingo así que tenemos ahí un par de duelos interesantes sobre todo con Skubal que es uno de los mejores pitchers que está lanzando en lo que llevamos de temporada nos dice Mike que cuidado con los Braves que se enfrentan a los Guardians que hemos hablado de de los dos equipos en el podcast de hoy también tenemos aquí un Yankees Brewers y un Reds Rangers también y un Philly's Padres que también lo hemos mencionado y también por supuesto un Philly's Padres que se fue a entrar en las niñas Juárez y Pablo López el domingo eso es es otro duelo es un duelo también un duelo interesantísimo vamos a ir dejándolo por aquí porque ya Javi nos corta que como he dicho antes hay un tras las bases de Rankings con Chaldomina y con Javier Beruaga Manny muchísimas gracias por pasarte cuando quieras pues ya sabes el placer es mío y gracias por estar aquí esta hora y media de podcast espero que espero que esté bien y la gente suscríbase suscríbase al canal eso es que se suscriban al canal no tenemos abierto la suscripción en Twitch pero en Youtube y en todas las plataformas que nos da mucho apoyo muchas gracias Manny de nada a la orden siempre y nada como siempre yo muchas gracias por pasarte que como si fueses habitual y demás te vamos a tener que hacer plaza fija ya de residente aquí ya estamos ya estamos acostumbrados ya no me hace falta papeleos creo ya te han hecho la visa ¿no? para que puedas venir aquí sí, sí, sí ya estoy empadronado por aquí pues nada nos vemos en la próxima que puente el 1 de mayo para que no lo sepa que nos puente porque es miércoles pero bueno algunos estamos otros no bueno yo ya sé de alguno que tiene fiesta lunes y martes así que alguno que vive bien yo no hablaba por ti pero bueno otro que se suma al carro otro que se suma al carro pues nada John nos vemos en la próxima nada hasta la siguiente y nada pues muchas gracias a toda la gente que se ha pasado aquí por el Twitch que habéis estado hoy muy participativos fuera de micro le agradezco a Manny la participación y sobre todo pues estaremos más atentos a seguir el béisbol ibero no no solo el español sino también el portugués teniendo ahí a gente de primera mano para los que nos habéis visto en Twitch os recordamos que tenemos ahora un tras las bases con el jefe y chaldomina sobre rankings de béisbol un saludo un saludo a Victoria Ferran también y gracias por pasarte a los que nos escucháis en YouTube os recuerdo lo mismo y también aparte del tras las bases recordad que estamos en Twitch a las siete y media como también recordatorio para los que estéis escuchando un podcast sea cual sea la plataforma en la que nos estéis escuchando quedaos un poquito más que vamos a tener contenido adicional en el podcast estas semanas y recordaros que estamos en Twitch a las siete y media todos los miércoles para que podamos interactuar y ver el podcast en directo como estamos haciendo ahora mismo y nada pues muchísimas gracias a todos los oyentes os podéis escuchar en este podcast semanalmente pero también nos podéis leer en nuestras redes sociales Pichos Salvajes y Pichos Salvajes Podcast y como no por supuesto en nuestra página web baseballmlb.com nos vemos la semana que viene y hasta la próxima y hasta la próxima